Él fue un político, periodista, caudillo de la Revolución y gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Se convirtió en un defensor del maya y de la difusión de los derechos en dicho idioma, y reconoció los derechos políticos de la mujer. No abandonen a mis indios. Fueron sus últimas palabras antes de ser fusilado junto a tres de sus hermanos y nueve de sus colaboradores más cercanos. Felipe Carrillo Puerto, centenario del asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Miércoles, 19 horas.